Un aparatoso accidente fue el registrado la mañana de este sábado en inmediaciones a la antigua plazoleta de Telecom. Este testigo narra cómo fueron los hechos. La señorita venía en su moto por su carril normal y el de la buseta la chocó, la moto quedó debajo, el tipo en vez de frenar lo que hizo fue seguir acelerando, la arrastró como 4 metros aproximadamente. Para el testigo, la joven accidentada llevaba a la ruta haciendo la imprudencia del conductor de la buseta que habría causado el accidente. Queda debajo de la buseta y se ha aporreado todo el cuerpo, por decirte uno o dos mensuales. La mujer herida fue llevada a un centro asistencial donde aún no se conoce un parte médico.